Gracias por ver el video. Y dejé de conformarme. Si aún tienes síntomas luego de un bloqueador del TNF como mira o embrel, RIMVOG es distinto y puede ayudar. RIMVOG es una tableta una vez al día que puede notablemente aliviar los síntomas de la AR y la ABS, incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. RIMVOG puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tome si eres alérgico o RIMVOG, pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por RIMVOG. Y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo ABBI pudiera ayudarte a ahorrar. Buenos días a todos los que se conecten acá en Artritis y Reumatología. Hoy hacemos otro live para seguir contestando sus preguntas, sus dudas, ¿verdad? Sobre todo lo que concierne al tema de enfermedades reumáticas, artritis y reumatología. Y antes de empezar a contestar sus preguntas, quería hablarles un poquito sobre el dolor. Y el dolor más que nada enfocado en las condiciones que atendemos ciertamente en artritis y otras condiciones reumáticas. Cuando hablamos de dolor, tratamos de pensar primero para poder manejarlo y tratarlo de la forma más correcta. De identificar de dónde viene, de dónde procede el dolor, ¿verdad? Cuando sentimos dolor, sentimos dolor porque hay una señal de nuestro sistema nervioso que nos está diciendo a través de los nervios en la periferia, en las extremidades o en el área donde esté afectada, que hay un daño, que hay un problema. Ese daño podría ser en el nervio mismo y ese dolor de un nervio dañado es un dolor neuropático, no es el dolor usual de la artritis, ¿verdad? O sea, es un dolor de adormecimiento, a veces sensaciones de quemazón, de frío, de calor. Ese tipo de dolor es más un dolor de origen neurológico, o sea, de un nervio que no está funcionando bien. En el caso de la artritis y otros problemas reumáticos, el dolor usualmente viene de la inflamación, que también afecta el área y por lo tanto los nervios del área lo detectan y dan la señal de dolor. Por lo tanto, cuando hay inflamación, por ejemplo, una articulación hinchada, el dolor mejora cuando la inflamación se va. En ese caso, aunque un analgésico puro, por ejemplo acetaminofén, paracetamol, pueden aliviar el dolor de forma momentánea, no lo resuelven porque no es un antiinflamatorio. Por eso, cuando tratamos dolor que se debe a inflamación o que entendemos que viene por un proceso inflamatorio, tratamos de resolver la inflamación para que el dolor se vaya. Por eso, algunas personas quizás no entienden que el medicamento, por ejemplo, para dar un ejemplo clásico de un antiinflamatorio, quizás de los más comúnmente usados, es los corticosteroides o la prednisona o el medrol. Ese tipo de medicamento, también llamado comúnmente cortisona, va a bajar la inflamación, por lo tanto el dolor resuelve. Ahora, si el dolor no viene porque hay inflamación, sino un dolor porque la estructura, por ejemplo, en algunos tipos de artritis que llamamos no inflamatorias, entre comillas, porque también hay algo de inflamación. Y me refiero en la artrosis o osteoartritis, donde a veces el dolor viene por daño, por daño de la articulación de la estructura, lo que llamamos dolor mecánico. ¿Por qué? Porque si la articulación, imagínense quizás la rodilla, hay menos espacio entre un hueso y el otro y la estructura no está muy bien alineada, al ponerle peso vamos a tener dolor. Por lo tanto, ese dolor se trata distinto porque ahí sí tenemos que usar analgésicos para prevenir ese dolor. Sin embargo, el antiinflamatorio no necesariamente va a funcionar, aunque en ocasiones también funciona, porque algunos antiinflamatorios como los no esteroidales, llamados henses o oines, funcionan de forma antiinflamatoria y de forma analgésica, ¿verdad? Por lo tanto, es importante una vez más reconocer de dónde viene el dolor, la fuente del dolor, para poder manejarlo. Y en ocasiones podemos tener más de una fuente de dolor, por eso el manejo del dolor requiere a veces que bajemos la inflamación y que usemos un analgésico. En algunos casos también puede haber dolor neuropático, por lo cual también tenemos que usar algún medicamento para bloquear el dolor o bajar ese estímulo, manejar ese estímulo de dolor a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Así que hay varias estrategias que se pueden usar. También es importante entender que la manera de bajar la inflamación en la artritis no siempre es usando un antiinflamatorio de amplio espectro, podríamos quizás decir, como son los corticoesteroides, sino que hoy en día buscamos cómo manejar esto de forma mucho más específica. ¿Por qué? Para evitar efectos secundarios que puedan tener algunos de estos medicamentos, para que podamos usar algo más dirigido que a la misma vez pueda ser más efectivo sin tener tantos efectos secundarios a largo plazo, porque cuando hablamos de artritis hablamos usualmente de dolor crónico y el dolor crónico también se maneja distinto a lo que manejamos el dolor agudo. Cuando hablamos de dolor agudo, usualmente causado por trauma o porque el tejido está lastimado, que es la señal que nos envía el sistema nervioso que algo está lastimado en esa área, con darle descanso a veces con frío, con calor, con usar analgésicos o antiinflamatorios no esteroidales, resolvemos eso por un tiempo corto. Sin embargo, cuando es dolor crónico tenemos que siempre pensar en la fuente y buscamos entonces cosas más específicas para, en el caso por ejemplo de una artritis reumatoide, buscar dolor, tratar el dolor que viene de la inflamación, de esa falta de regulación del sistema inmune, por lo tanto buscamos medicamentos muy muy específicos que hoy en día son quizás muy sofisticados, por decirlo de esa forma, que van a manejar algo específico en el sistema inmune para regularlo, para que no cause esa inflamación, porque lo que queremos es que esa inflamación crónica no continúe, ciertamente. Pero igual, y ahí entran cosas como lo que son los medicamentos biológicos, por ejemplo, que los usamos para artritis reumatoide, para artritis psoriástica, para lupus, ¿verdad? Lupus es otra de esas condiciones en donde hay dolor generalizado, pero pues hay que siempre buscar de dónde viene, si viene de los problemas que hay en la articulación o los problemas que hay en el sistema nervioso, porque el lupus ciertamente es mucho más complicado y hay no solamente artritis, sino problemas tan pueden haber problemas neurológicos, puede haber envolvimiento de otros órganos y sistemas, como el sistema cardiovascular, como lo es el pulmón, como lo es el riñón, así que el origen de muchas de las síntomas del lupus puede ser muy variado, un poco complejo, pero ciertamente es lo que tratamos de identificar para entonces poder tratar el dolor de forma más adecuada. Y ciertamente si tienen preguntas específicas de dolor o alguna preocupación, las podemos empezar a ir contestando. Nos preguntan sobre la espondilitis axial y si puede tener afección a nivel de médula espinal. Esa pregunta es muy buena, porque ciertamente cuando hablamos de espondilitis axial hablamos de inflamación y daño a veces estructural de la columna, ¿verdad? En la vértebra, donde están el hueso de la vértebra, donde están los discos, ¿verdad? Entre una vértebra y otra, y por donde salen los nervios, ¿verdad? Hasta el cordón espinal y salen los nervios hacia la periferia, que es lo que nos dan las señales de dolor. La espondilitis per se lo que va a causar es inflamación en el área. Y lo otro que puede ciertamente causar es que ocurra algún osteofito, alguna deposición extra de hueso que puede pinchar o afectar o irritar algunos de los nervios. Por lo tanto, sí puede afectar la salida del nervio más que nada. La médula a veces se afecta cuando el proceso avanza y el disco también está envuelto y a veces se desplaza hacia el cordón espinal, causando estrechez en esa área y eso hace que entonces esa área esté irritada. Por lo tanto, se va a afectar el área a donde ese nervio vaya, ya sea en las piernas, si es el área baja de la columna, o en las extremidades superiores, si es el área cervical o el área del cuello. Me preguntan por acá también, David pregunta si la artritis es una enfermedad hereditaria y no lo consideramos una enfermedad hereditaria. Sin embargo, sí podemos heredar la predisposición a tener artritis. Y les explico, ahí se han identificado ciertos genes que predisponen a que uno tenga una artritis en particular, una artritis reumatoide, algunos genes se han ligado al lupus, por ejemplo. Y en osteoartritis también se ha visto cierta asociación genética. Pero no lo llamamos condiciones que se pueden heredar, porque el que uno tenga la genética o el perfil genético para tener la artritis no significa que la vamos a tener, sino que tenemos quizás mayor riesgo de tenerla. Lo que ocurre con muchas de estas cosas, especialmente cuando hablamos de artritis inflamatoria, como la artritis reumatoide, psoriásica, como hablamos de la artritis del lupus, por ejemplo, es que hace falta que nos expongamos a algo que todavía no, o muchas cosas, ¿verdad? Por eso es tan complicado, ya sea el cigarrillo, la nicotina, ya sea alguno de los alimentos, una bacteria, un virus, que hace que se active el sistema inmune y cause esa falta de regulación que llamamos entonces eventualmente artritis, y es un poco complicado, pero en términos generales no es algo que uno hereda directamente. Ok, y acá nos pregunta Nancy sobre lupus. Sufre dolor cervical todos los días, tiene mucho dolor en la espalda, y nos dice que le han inyectado diclofenac y no se calma. Ok, esto es un poco complicado porque el lupus puede causar mucho dolor, pero no debería causar problemas de columna. Por lo tanto, deben estar ocurriendo dos procesos ahí. Y desafortunadamente se pueden combinar, y a veces lo que uno siente es mucho dolor, y no necesariamente sabe de dónde es, pero el dolor del lupus usualmente viene de la articulación, pero también puede haber dolor del nervio, lo que llamamos dolor neuropático, pero usualmente es porque los nervios están dañados en la periferia. Si se ha identificado algo en el cuello, en el área cervical, es porque usualmente hay algo irritado, lastimado, pinchado, quizás en esa área de la cervix, que puede ser por espondilitis o puede ser un disco, o puede ser algo que no esté necesariamente asociado al lupus. Por eso es tan importante la evaluación con un especialista para poder identificar de dónde es el daño, porque me sospecho, ¿verdad? Sin tener realmente los datos suficientes como para decir, porque hay que hacer muchos estudios antes de esto, que el dolor puede estar viniendo de dos fuentes distintas. Y entonces mi recomendación sería seguir buscando ayuda para poder entender ese proceso y un especialista, ya sea reumatólogo, también un especialista en manejo de dolor o en rehabilitación, para buscar esa área del cuello o cervical que esté afectada y poder identificar exactamente dónde está viniendo ese dolor. Nos pregunta Isabel también si son recomendables los tratamientos con ácido hialurónico o con células madre. Ácido hialurónico, existen varios compuestos de ácido hialurónico, que es una solución muy viscosa, y esto se creó inicialmente para reemplazar ese compuesto que es un compuesto de los principales que tiene el cartílago, ¿verdad? El cartílago es lo que está entre un hueso y otro en las articulaciones para prevenir el impacto y el roce y es una sustancia que tiene varios componentes, pero el componente principal es ácido hialurónico. Así que se puede sintetizar, se puede inyectar, se han hecho, es donde más se usa es en la rodilla. Acá, por ejemplo, en Puerto Rico, la aprobación que tiene es la aprobación del FDA, que es para uso en la rodilla nada más, porque los estudios que tenemos mejores con inyecciones de ácido hialurónico son en la rodilla. Se inyecta este material gelatinoso dentro de la rodilla para producir alivio, no reemplaza el cartílago, pero sí se ha podido probar que produce disminución en el dolor, a veces por seis meses hasta un año o dos. Por lo tanto, se hacen una serie de inyecciones que podría ser beneficiosa. Se ha intentado en caderas y en hombros, pero no es lo más usual. Usualmente se hace en rodillas nada más. Cérulas madre es un concepto un poquito distinto, porque lo que se trata es de inyectar células que podrían diferenciarse, primitivas, por decirlo así, que se podrían diferenciar en otro tipo de células que pueden bajar la inflamación y podrían quizás restablecer el cartílago que se ha perdido. Y todavía al día de hoy, a pesar de que hay distintas preparaciones que se usan, no se ha podido probar que esto ocurra, o sea, que se pueda regenerar el cartílago, porque es lo que se persigue cuando se usan células madres, en articulaciones como rodillas, por ejemplo, y les hablo mucho de rodillas porque es el modelo de articulación más estudiado. Sí hay unos estudios interesantes donde en una persona joven con un cartílago saludable que tiene trauma, se puede inyectar y tiene un defecto en ese cartílago, una aleta que se lesiona, por ejemplo, se puede inyectar células madres en ese pequeño hueco, en esa pequeña lesión, y se podrían, y se pueden regenerar. Ahora, no se ha visto que se pueda regenerar el cartílago completo de una persona que tiene artrosis, por ejemplo, y por eso hay que hacer la distinción. No les puedo decir que no les va a ayudar, pero no hay suficiente prueba científica de estudios controlados, ¿verdad? Y validados y hechos más de una vez, ¿verdad? Para comprobar que eso es cierto. El ácido alurónico sí tiene mucha más utilidad y es algo que se intenta bastante, que hacemos bastante acá en la clínica también. También nos preguntan sobre terapia para mejorar el dolor, aparte de los medicamentos, y sí, ciertamente sí, eso es muy, muy importante. La semana pasada hablábamos de ejercicio. El ejercicio es importante para fortalecer las estructuras que rodean la articulación, el músculo, el tendón, el ligamento, los ligamentos que rodean la articulación. Por lo tanto, el ejercicio es muy importante. Ahora, el ejercicio es una articulación que está lastimada, tiene que ser ejercicio pasivo, y si hay daño ya estructural, si hay un poco de deformidad, también hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, hay otras alternativas cuando hablamos de terapia, ¿verdad? Frío, calor, dependiendo de lo que esté pasando, si es algo agudo se puede aplicar frío, si es algo crónico el calor a veces ayuda un poco más. También terapia con láser, con ultrasonido en el área afectada también puede ayudar mucho, igual que el masaje neuromuscular, que es parte a veces de cómo se aborda la fisioterapia, porque también el relajar y acondicionar eso, como les decía, es el mismo concepto del ejercicio, trabajar con las estructuras que rodean la articulación pueden hacer que esa articulación ciertamente mejore. y nos preguntan el mejor analgésico para la artrosis en la cadera. Beatriz desde Venezuela nos pregunta eso. Y la realidad es que, ¿sabes qué, Beatriz? No hay nada específico que puedas recomendarles que es lo mejor. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, hay muchos factores envueltos cuando hablamos de artrosis y de artritis en general. Y en ocasiones hay que mirar, o sea, la terapia hay que individualizarla. La mejor terapia es la terapia que es dirigida a lo que está ocurriendo con la persona y su artritis o artrosis y su lesión o lo que esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay factores genéticos envueltos, porque no todas las articulaciones son iguales. Por ejemplo, mencionas cadera. La cadera es una articulación de sostén de peso, que sostiene peso. Por lo tanto, hay que trabajar con impacto, hay que trabajar con fortalecimiento. En algunas personas van a... Inclusive, algunas personas metabolizan los medicamentos de forma distinta. Lo ideal, usualmente empezamos con un analgésico simple, como un paracetamol, acetaminofén. Sin embargo, de ahí se puede progresar a un antiinflamatorio no esteroidal. Y podrían... Se podrían combinar o se podrían usar otros medicamentos dependiendo de lo que esté ocurriendo. Pero lo importante de todo esto es siempre hacer una consulta con su médico y ver exactamente qué está ocurriendo. Ver imágenes del área, hacer una evaluación clínica para ver cuál es el rango de movimiento y demás. Y de ahí se hace un plan de tratamiento que podría incluir muchos medicamentos distintos. Lo básico, quizás, es ciertamente algo como acetaminofén o paracetamol y luego un antiinflamatorio no esteroidal, pero el tratamiento puede variar mucho. Ok, acá nos preguntan... María nos pregunta, y gracias María por el comentario sobre la buena información. Nos pregunta María que está usando plaquenil y sulfasalacina. La usaba dos veces al día, pero tiene dolor severo en la... Dolor de cabeza, me la bajaron a una diaria y aún así no la toleró. Ok, el... El plaquenil y la sulfasalacina son dos medicamentos muy distintos. El plaquenil es... Lo usamos como antiinflamatorio de uso prolongado a largo plazo para manejar algún proceso inflamatorio. Lo usamos mucho en lupus, pero también se usa en artritis inflamatoria como artritis inflamatoide o otro tipo de artritis. Pero mayormente en lupus y artritis reumatoide. No es un medicamento que trata el dolor de forma rápida, aguda, sino es algo más... Es un medicamento que trabaja a largo plazo. Así que hay que usarlo todos los días por mucho tiempo para ver la mejoría. Usualmente no... Quizás es lo que consideramos un medicamento para el dolor exactamente. La sulfasalacina, que es un medicamento también antiinflamatorio que usamos a largo plazo. Se usa también para algunos tipos de artritis inflamatoria, especialmente artritis reumatoide. Sin embargo, lo que nos comunicas es que tienes un problema de tolerancia, ¿verdad? Doble cabeza y demás. Ya eso es otro problema. Porque ciertamente puede haber problemas de tolerancia con sulfasalacina y con muchos otros medicamentos. La sulfasalacina a veces hay que llevarla a una dosis específica y eso hay que trabajarlo igual. Como les decía, todo esto hay que individualizarlo al paciente y a la condición. O sea, que tratamos de ver qué dosis es la adecuada. Pero cuando no toleras el medicamento y no puedes llegar a esa dosis adecuada, es difícil esperar esa respuesta positiva que uno espera y aliviar el dolor. Por lo tanto, quizás tengas que consultar con tu médico para un cambio en la terapia. Lo importante es que le comunicas al médico que te está prescribiendo la sulfasalacina, que no la estás tolerando. Porque a veces también se baja la dosis y se espera un tiempo a ver si la toleras y luego vuelves y se trata de subir para llegar a esa dosis óptima para que manejes la inflamación y el dolor. Porque la sulfasalacina, más que nada, es un antiinflamatorio. Pero lo que va a bajar es la... Lo que va a debar bajar es la... Debe controlar la inflamación, debo decir, para que entonces maneje el dolor. Pero va a depender mucho de que la puedas tolerar. Si no la puedes tolerar, ciertamente tienes que... Que quizás haya que moverse a otra cosa. Pero lo más importante, mi recomendación, es que le dejes saber todo el tiempo a la persona que te está prescribiendo, al médico que te está prescribiendo la sulfasalacina, cómo va la tolerancia. Porque si no toleras la dosis adecuada, no se va a ver el resultado, ¿verdad? Que se espera. Ok, rigidez. Nos pregunta Camila sobre la rigidez en las articulaciones en las mañanas. La rigidez es un poquito difícil. Realmente es bastante difícil de controlar. La rigidez es bastante común, especialmente en artrosis o en osteoartritis. Pero ciertamente ocurre también en todo tipo de artritis. Cuando uno tiene un poco de artritis, cuando las articulaciones van cambiando, se crea un poco de rigidez, especialmente después de periodos de inactividad. Estamos sentados mucho tiempo. O ciertamente en la mañana, porque estamos sin movernos por mucho tiempo en la noche. 10, 5, 10, 15 minutos de rigidez leve no son bastante comunes y quizás a unos minutitos es difícil de salir de eso por completo o de evitarlo por completo. Sin embargo, cuando eso ocurre por mucho tiempo o es bastante severo o sobrepasa media hora, 45 minutos, quiere decir que hay mucha inflamación, que es lo que vemos especialmente con pacientes que tienen artritis reumatoide. Y lo que va a ayudar a bajar la rigidez es bajar la inflamación. Y si no hay un proceso de una artritis inflamatoria, y lo que estamos hablando quizás es de artrosis o de osteoartritis, lo que quizás ayuda más es mantener lo más saludables y acondicionadas las estructuras alrededor de la articulación. Como les decía anteriormente, el ejercicio, el estiramiento, acondicionamiento de la articulación y todo lo que la rodea el músculo, tendón y ligamento. Pero medicamentos per se, dirigidos hacia la rigidez, no existen, sino medicamentos dirigidos hacia bajar la inflamación. Nos preguntan acá, dolor intenso en las muñecas, y si podría estar relacionado con artritis, porque su abuela sufría de artritis. Y en las muñecas el dolor puede ser ciertamente por artrosis, por osteoartritis, pero en la muñeca muchas veces, especialmente hoy en día, hay que evaluar otras cosas, quizás mecánicas, ocupacionales, el carpal tunnel, por ejemplo, el síndrome del túnel carpeano. Es muy común hoy en día porque estamos todo el tiempo conectados, porque estamos usando el teclado en la computadora, o en los dispositivos que usamos para comunicarnos y para trabajar. Se van lastimando, engrosando esos tendones en la muñeca, y a veces causan dolor, a veces causan inflamación, y a veces hay estrechez de ese túnel, lo que llamamos túnel carpeano. La muñeca y el nervio también se irritan, y ahí entonces, aparte del dolor, puede haber adormecimiento de algunos dedos en la mano y debilidad, y es el tipo de adormecimiento y de dolor que a veces despierta uno en la noche. Y uno muévela porque al flexionar la muñeca de esta forma, por ejemplo, se puede pinchar el nervio. Y de hecho, si quieren hacer la prueba, pueden poner sus muñecas así. De esta forma, flexionadas por un minuto, y si empiezan a sentir adormecimiento en los dedos, saben que puede haber algo en esa línea, de esa área del túnel carpeano engrosada, afectada, pinchando el nervio, y ahí buscar ayuda. Pero ciertamente, también puede ocurrir artritis en las muñecas. Y imágenes, por ejemplo, de radiografía, pueden ayudar a ver si hay cambios en esa área. También la sonografía, para ver si hay cambio, no solamente en el hueso, sino en el área del túnel carpeano, ayudan bastante en esa área. Nos preguntan sobre la fibromialgia, si puede influir para desarrollar artritis. No. La fibromialgia es una condición de dolor crónico, ¿verdad? Hablando de dolor, es importante hablar de fibromialgia también. De dolor crónico generalizado, que es usualmente el dolor está alrededor de la articulación y no de la articulación. No quiere decir que no pueda coexistir, o sea, que las dos cosas pueden estar a la misma vez. La gente que tiene artritis también puede tener un poco de fibromialgia. Sin embargo, por definición, la fibromialgia es una condición de dolor crónico, donde no hay artritis, ni hay inflamación que pueda explicar el dolor. La fibromialgia, a pesar de que no creo que podamos decir que la comprendemos un 100%, el mejor entendimiento que tenemos de cómo se desarrolla es por problemas del sistema nervioso y la percepción del dolor, cómo se altera, cómo cambia. Así que lo que se piensa es que las personas que tienen fibromialgia tienen una percepción alterada del dolor porque algo en el sistema nervioso no está funcionando bien y ese umbral del dolor cambia. Por lo tanto, entonces se siente dolor en todas partes y de forma crónica. Así que se trata un poco distinto, se trata más con medicamentos dirigidos al sistema, a controlar el dolor a nivel del sistema nervioso. No necesariamente con antiinflamatorios ni con analgésicos, aunque a veces sí se combinan. E igual, a veces se pueden tratar dos cosas a la vez, como les comentaba anteriormente. Y creo que vamos a hacer una... Vamos a ir cerrando ya, porque ya la verdad que ya se me pasó un poquito el tiempo y ya tengo pacientes en la clínica esperando, pero igual, como les decía anteriormente, vamos a seguir hablando de todas estas cosas vamos a seguir haciendo lives para contestar sus preguntas y vamos a tratar también de usar sus dudas, sus preocupaciones para crear más contenido para la página de artritis y reumatología. Síganos en la página de artritis y reumatología en las redes de medicina y salud pública. Le agradecemos a todos por seguirnos y por todas sus interesantes preguntas. Hasta luego. Me dije a mí misma que estaba ok con mis síntomas de artritis reumatoide de moderada a severa. Con mis síntomas de artritis oriásica. Pero solo ok. No está ok. Y dejé de conformarme. Si aún tienes síntomas luego de un bloqueador del TNF como mira o embrel, RIMBOG es distinto y puede ayudar. RIMBOG es una tableta una vez al día que puede notablemente aliviar los síntomas de la AR y la ABS, incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. RIMBOG puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tomes si eres alérgico RIMBOG pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por RIMBOG y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo ABBI pudiera ayudarte a ahorrar. RIMBOG 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 RIMBOG